Gracias, Mara, por estar con nosotros. Agradecemos también la presencia del licenciado Francisco Antonio Fernández Alonso Márquez, presidente nacional de Canirac. Agradecemos también la presencia de Rosa María Bayardo Cabrera, diputada federal. Muchas gracias. Asimismo también de Indira Vizcaíno Silva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También al diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Muchas gracias, diputado. Al arquitecto Sergio Contreras Ochoa, vicepresidente de zona pacífico de Canirac. Asimismo también agradecemos a el señor Aldo Teata, que nos acompaña el día de hoy, el expresidente de Canirac, Guadalajara. También a Sergio Jaime Sánchez, presidente de Canirac, Puerto Vallarta. Muchas gracias. Al maestro Felipe de Jesús Santana Linares, presidente de Canirac, Culima. Al licenciado José María Ibarreche Ibarreche, gerente comercial de Api Manzanillo. Al licenciado Felipe Luna, cortés, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colombia. También agradecemos a la licenciada Mitalia Arevalo, presidenta del Centro Empresarial Comparmex Manzanillo. Muchas gracias. Al licenciado Antonio Sánchez Cordillo, presidente de CEMET. Y quiero pedir la presencia en este estrado de la licenciada Mara Iníguez, que nos genera un mensaje a nombre del gobernador José Ignacio Caralda Sánchez. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar entre amigos, los saliñenses, entre amigos que vienen también a visitarnos de otros estados. En representación del señor gobernador, quisiera enviar su cordial saludo, su agradecimiento por esta invitación, por siempre hacernos participar en todos los eventos de la canidad. Muchas felicidades, presidente, por de nuevo estar ya tomando estas riendas de la canidad en crecimiento. Quisiera agradecer la presencia del presidente nacional, que es gran amigo nuestro y que seguramente va a estar visitándonos más seguido para poder hacer eventos en conjunto. Y que siempre nuestro estado suene del mar de la montaña, de manera también nacional e internacional. Así como todos los que nos encontramos aquí que queremos tanto a Manzanillo, que queremos tanto al sector económicamente activo que se dedica al turismo. Recordemos que el 10% de la población económicamente activa vive del turismo. Y ese, bueno, el sector restaurantero es un grado tan importante para eso. Definitivamente, no solo es estar entre amigos, es la cara amable del turismo, el ir a un restaurante, probar la gastronomía, todo lo que se ofrece aquí en nuestro estado, aquí en Manzanillo, que nos llega el 70% del turismo. Eso representa para nosotros también nuestras raíces, nuestros orígenes, la gastronomía definitivamente es una buena cara del estado, una muy buena cara de Manzanillo. Ahí es donde proyectamos también nuestra calidez, nuestra calidad en el servicio y sobre todo, un comensal se va dando maravillas de un destino por disfrutar un buen momento en familia, entre amigos. Y eso es lo que ofrecen nuestros amigos restauranteros. Quisiera mencionar algunos datos nacionales importantes. El sector gastronómico, el sector restaurantero representa el número uno como generador de empleos del país, con 1.7 millones de personas. También quisiera mencionar el 62% de este gran grupo de personas que participan y que están empleadas en un restaurante son mujeres. La mujer, la madre de familia que también está yendo a trabajar todos los días y esforzándose por sus familias, bueno, representa también un punto muy importante para el sector restaurantero, porque también hace una carrera una persona en un restaurante que a veces empieza a ir a lavar platos, va creciendo y va aprendiendo muchísimos temas de servicio, de gastronomía, de herencias, de recetas gastronómicas y llegan a ser gerentes del restaurante. Eso también es muy importante mencionar, lo que ofrecen en crecimiento los restaurantes. Aquí en Manzanillo la cadena que está creciendo muy fuerte de manera muy importante. En el 2016 había solo 16 afiliados, ahorita están en 78 afiliados. Quisiera pedir un aplauso para eso de la candidata que está tomando esta fuerza. Es un esfuerzo en conjunto, definitivamente. También quisiera mencionar algo muy importante de Manzanillo. Siempre tratan de hacer sus consumos de manera local, favorecen al mercado interno, están conscientes de que hay que favorecer. Tenemos un estado rico en las riquezas naturales, unas riquezas también en todo lo que se nos da en el campo y eso estamos favoreciendo también para nuestros restaurantes y estamos conscientes de que si favorecemos al mercado interno, nos favorecemos a nosotros mismos y nuestra economía fluye de mejor manera. Así que reconozco que, como bien lo dice nuestra campaña de promoción turística del mar a la montaña, justo aquí iniciamos, en el mar, donde llega la mayor cantidad de turistas, en donde ustedes, gracias a ustedes y a esa cara amable que le dan al turista, se va hablando maravillas de nuestro estado, maravillas del mar a la montaña. Así que me da mucho gusto estar entre amigos aquí en el mar. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mara Iníguez. Y ahora quiero ver la presencia de Francisco Cuevas, presidente, Aniak Manzabillo. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenas tardes a todos. Es realmente un gusto ver a tantos colegas, compañeros agredeñados, a la granidad, es un gusto ver amigos que nos están acompañando el día de hoy, a las diversas autoridades aquí presentes, muchas gracias. A los compañeros del sector, bienvenidos, muchas gracias a todos. A los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, hace unos momentos, culminamos nuestra asamblea extraordinaria, ratificando el compromiso que tenemos en la mesa directiva para este 2020. Y de acuerdo a Fermi, nuestro presidente nacional, le agradezco que haya asistido. Muchas gracias. En ningún momento más tomaremos protesta. Pero bueno, muy, muy contento. Estoy un poco nervioso. Pero bueno, dimos una presentación de todas las actividades. En unos minutos más va a correr el video de nuestras actividades que tuvimos en 2019. A grandes rastros quisiera darle un resumen de nuestras actividades como Cámara de Venezuela Manzanillo. Tuvimos cinco reuniones de afiliados, cinco reuniones de la mesa directiva, siete reuniones con la SEPTUR, tres reuniones de carácter nacional, tanto en Guadalajara como zona regional, la zona norte, y asistimos a la Asamblea General 143 de la Ciudad de México. Tuvimos cuatro actividades con causa, lo que viene siendo la rodada contra la violencia de género. Apoyamos al asilo de Manzanillo, a la asociación PINMAC, en pro de la ecología, y estuvimos participando muy de la mano con las diferentes cámaras del sindicato POPERMEX, los actores de hoteles y mujeres del Estado, así como Alacanaco, junto con el gobierno de Tecanidad, para el movimiento Un Manzanillo Más Limpio, que lo hicimos en Semana Santa y el Paso. Fuera de Manzanillo, acudimos a la Expo ANTAT, en Guadalajara, y gracias a la invitación de la Dirección del Estadero Económico, del Revolvimiento de Manzanillo, porque está la presidenta como directora y representación de nuestra alcaldesa, Gisela Martínez Martínez, muchas gracias y bienvenidas, acudimos a la comunidad de Canoas, para acercarnos con todos los productores de café y mezcales, para fomentar el comercio local. Tuvimos cinco representaciones, capacitaciones fueron tres, el manejo de redes sociales, protocolos de servicios, carta de cervezas artesanales y vinos de mesa. Tuvimos la vinculación con el gobierno, cinco diferentes, que viene siendo la Profeco, Prodecon, gestión con la zona centro del Ayuntamiento de Manzanillo, por medio del Implan, la Secretaría de Trabajo, y tenemos ya un asiento con la CFE en el Consejo Consultivo. Aunado a esto, para este año 2020, ya estaremos colaborando intensamente con la Cruz Roja, el de Nación Manzanillo, y con el TEM, con sillas que vamos a participar como candidato. Uno de los eventos más importantes que tuvimos con Mugreño fue la comida que recibimos aquí a todos los secretarios de turismo, el ACETUR, del cual nuestro presidente tuvo la visión y por ahí la encomienda a nuestra secretaria Mara Iñegues para desarrollar un evento de primer nivel, Estados Unidos y de residuos con ambos y con todo el sector. Y, adicional a ello, nuestro siguiente evento más importante, como ustedes lo conocieron, fue el Manzanillo Restaurant Week, que fue del 4 al 11 de noviembre. Y ya por último, hicimos la distribución del directorio Canirac 2019, en el cual damos a conocer toda la oferta astronómica de nuestros afiliados en la Cámara. Entonces, pues básicamente, en resumidas cuentas, es sobre todo la gestión que hicimos como mesa directiva, agradecerle a todos los miembros del consejo que hayan participado y que nos dediquen un momento de su tiempo en aras de fortalecer la Cámara y los negocios que están afiliados a la Canirac. Para el ayuntamiento, reconocemos y nos congratulamos con los esfuerzos que se realizan día a día con llevar servicios municipales de calidad a los manzanillenses. La reestructuración operativa y administrativa del ayuntamiento entre una serie de cambios y mejoras que se realizan en Manzanillo. La Canirac pedimos simplificación de procesos y requisitos para aperturas de restaurantes. La implementación de acciones que fortalezcan el sector formal de la gastronomía en Manzanillo, así como la debida atención y ejecución de planes en materia para componer el tejido social y así evitar los problemas de inseguridad que nos afectan todos los días. Mara, en representación de nuestro gobernador, muchas felicidades. A ti y a todo el staff de la Secretaría de Turismo por llevar a cabo una correcta agenda en materia turística. Todavía nos falta, pero vamos por buen camino. En Canirac le pedimos reforzar la seguridad de Manzanillo, dar mayor promoción a la entidad, pero sobre todo, a la mejor manera de Manzanillo. Presidente, mi destitutado tocayo, la mesa directiva de Canirac, delegación de Manzanillo, estamos comprometidos con usted y sé que nuestros afiliados trabajan día a día para inaugurar nuestra actividad. Sé también que contamos con usted. Le pido nada más que nos mantenga ocupados. Queremos aportarle a la industria y también a la canirac con nuestro trabajo. A los presidentes de las delegaciones de Colima, Felipe, muchas gracias por venir, Aldo de Anda, muchas gracias amigo, Sergio, muchas gracias. Los convoco para trabajar en conjunto, unidos en el llamado Bloque Gazonómico del Occidente y con ello promover gastronomía a nivel nacional y por qué no en el ámbito internacional. Compañeros, tenemos mucho que hacer. A nuestros compañeros de cámara les hago la invitación para participar activamente y profesionalizarnos en todos los sentidos. Somos empresarios y tenemos que aplicarnos en serio. También invito a los colegas restauranteros en Manzanillo que se asumen a la Cámara, trabajando unidos con los objetivos claros para beneficiar al sector. A todos los entes gubernamentales, asociaciones y empresarios, tienen ustedes a la delegación Manzanillo a un aliado para mejorar las condiciones de los manzanilienses, así como de nuestros turistas. Hago un llamado para involucrarnos y hacer lo que nos corresponda. Con ello, colocar a Manzanillo donde anhelamos. Ahí llegaremos, pero trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera pedir la presencia de la mesa directiva en este estrado. Quisiera como presidente Carirac Manzanillo, Beatriz Herreras Bernardo, vicepresidente general, chef Antonio Mantilla Aguilar, vicepresidente de afiliaciones, al licenciado Carlos Garibay Fernández del Valle, secretario, Gerardo Sandoval Villa, tesorero, Alfredo Sierra Domínguez, vocal, Daniela Enciso Licea, vocal, Crisier Arias Murguía, vicepresidente de zona Boulevard Costero, Daniel Romero Nova, vicepresidente de zona centro, a la licenciada Paulina María Pan, vicepresidente jurídico, y también quiero pedir la presencia de nuestro presidente nacional, Francisco Antonio Fernández Alonso Márquez, para la toma de protesta de esta mesa directiva. Otra vez, buenas tardes. Aprovecho, antes de tomar la protesta, también hay que comentar que corregir también, se lo dejó decir a nuestro presidente, que también considere dentro de este número de afiliados a las cadenas de restaurantes que están presentes también en el asamio, que están en todo el estado. Lo comento porque todas las cadenas de restaurantes que existen en el país están en la ciudad de la Calirac, las grandes cadenas y bueno, trabajan en el asamio. Si me permiten, la Calirac es ante todo un organismo público de interés privado, no somos una educación civil, de hecho, me atrevo a comentarlo porque todo el acto protocolario desde que hemos estado presentes y que tuvimos estudios presentes en el tema de las asambleas, cumplir con todos los protocolos y es porque no somos una adubación, nada más, somos una institución creada por la ley y eso habla de la formalidad con la que debemos de conducirnos. Por lo tanto, les pido a todos que de este momento se pongan de pie para él. protestan cumplir y así cumplir los estatutos que rigen la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y aceptar el cargo conferido con la mano derecha de la frente. Si así lo hicieran, que la sociedad se lo reconozca y que los restaurantes y si no lo hicieran así, que los restaurantes es lo que manden. Muchas felicidades, muchas gracias a todos por el esfuerzo que han estado realizando. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Un aplauso a todos. Gracias. Gracias. Gracias.